¡Bumbián! ¿Dónde están las conductoras del ayer que hacían grande esta televisora? ¿Dónde está Lupita Martínez? Por ejemplo, ¿verdad? Pero la Cecilia Ayala, ¿verdad? ¿Dónde están esos bonitos talentos, bonitas institutrices, verdad? Institutrices. Fíjese, Lupita Martínez. Claro, comare. Excelente comediante, comare. No, no, comare. Era conductora. No, no, no. Anda zurrando usted fuera el hoyo. Excelente, conductora. ¿Dónde quedó? Ahí tenemos aquí... ¿Dónde quedó Mayra Saucedo, comare? Que se casó con aquel, con aquel Ortega, ¿verdad? Le fue mejor. ¿Dónde quedó? Ahí están, mira. ¿Dónde? Hasta aquí. Espérate. ¿Dónde quedó? Ahí te voy a decir, Mayra Saucedo, ¿dónde quedó? No tengo idea. ¿Qué quiere que le diga, señora? Es que eso es lo que hay que revivir aquí en la televisora. ¿Dónde quedó, por ejemplo, una perla Cecilia Ayala, comare? ¿Dónde quedó una perla Cecilia Ayala, comare? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó una perla Cecilia Ayala, comare? Ahorita, Judith, me encantaría verla, por ejemplo, dando el pronóstico del tiempo, comare. ¡Qué bonita! Se vería, comare, se vería de muy buen cuerpo, se vería... ¿Dónde quedó una Teresita, por ejemplo? ¿Ya nadie hace de comer rico? ¿Nadie? ¿Dónde está una Teresita, comare? ¿Dónde quedaron ellas? Tenemos otra imagen, mire, ¿dónde quedó perla Cecilia Ayala? ¡Su mare, comare! Es lo único que puedes expresar. ¡Su mare! Ella, fíjese, una vez nos demostró que ella es rubia natural, comare. Claro, porque la vimos en el baño y descubrimos que ella es rubia natural. Pero, ¿por qué están viendo? Es que no entiendo yo. No, porque nosotros no nos gusta ver, la gente se nos muestra, se nos abre de capa. Claro. ¿Ah, sí? Se nos abre de capa. Por ejemplo, tenemos otra imagen, no sé si tengamos ahí. ¿Dónde quedó un Oscar Burgos? Ah, yo pensé que era el duende Bubulín, comare. ¿Flotando en el aire? ¿O semillín? Esa es una foto... Mira, qué bonito Ricardo Martínez, qué bonito se ve. No, no, comare, no es Ricardo Martínez, es Oscar Burgos. Ah, perdón, comare. Y además no es Martínez, es González. Ah, González. ¡Estúpida! ¡Apuelo, ye, ye! ¿Dónde quedó? ¡Nome, qué pulsera! ¿Dónde quedaron los regaños de aquel hombre? Él también es dentista. ¿Dónde quedó Ricardo Martínez? ¡Es Ricardo González, comare! Es que yo me refería al futbolista, comare. No, es que el embarazo te apergata, hombre. ¡Mire! ¿Dónde quedó? Otra foto, fíjese. ¡Mire, dónde quedó Lulú Pedraza, por ejemplo! Con sus bailes en la cocina. Y mi familia hermosa. ¡Qué bonita Lulú cómo bailaba! Nos engalanaba con su baile todas las mañanas. Mi familia hermosa. Mi familia hermosa. De Monterrey. Mi familia hermosa decía, vengan a tragar, que aquí hay. No le hace que lea aunque al cabo que con que... ¿Qué más? ¿Qué otra foto? ¿Dónde quedó la güera consentida? Por supuesto, nos quedó en el mesito, ¿verdad? En el mesito federal, comare, está bien quedada ahí. Mire, ahí, por ejemplo, en esa foto todavía no se retocaba el trasero, comare. El aquellín. El aquellín. ¿Quién más les falta? Fíjese, una muy importante. Ahí viene, ahí viene la imagen. Una muy importante. Nos falta. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? No, ya no hay imágenes. Fíjese. ¿Dónde quedó? Fíjese. ¿Dónde quedó? La tremenda Carola. ¿Dónde quedó la tremenda? Gente importante. La tremenda. ¿Dónde está la tremenda? Gente importante. ¿Dónde quedó? Mira, fíjate, ella me encanta su trayectoria, la tremenda Carola, porque fue tan tremenda. Salió de otra televisora, pasó por aquí. Y eso es algo tremendo, comare. Es tremendísimo. Que nunca se hace, nunca se ha hecho. Eso es tremendo. Mire, jirafa Cosmetics. Tremendísimo. Salió de allá, por su paso dejó huella aquí en Televisa Monterrey. ¿Quién no la recuerda? ¿Quién no la recuerda, Carola? ¿Quién no la recuerda? No, yo sí, yo sí. Con todos la recordamos. Con su programa tremendo, exitoso, jugando y ganando con la tremenda. ¿Quién no la recuerda? Tremendos, tremendos. ¿Quién no ganó con Carola? Todos. Cuando se cayó, dice... Que levante, que ganó con Carola, que levante. Que todos ganamos. Dice, cuando se cayó, siempre se caía, güey. Yo gané, por ejemplo, con Carola. Yo me gané un auto último modelo. ¿Cómo cree? Yo me gané eso. Y aparte tiene lavadora con seguro. Me la gané con Carola, la lavadora. La lavadora. La lavadora. Por ejemplo, yo quiero preguntarle al público, ¿qué ganó con Carola? A ver, por favor, vaya, vaya, vaya. ¿Quién ganó con Carola, público? ¿Quién? Yo quiero que me digan, por ejemplo, tú, mi edad. Lleno, se ve lleno el estudio, ¿eh? Se ve lleno. Se desborda el público por venir a vernos en Monterrey. Se quedó mucha gente afuera. Mucha gente. Dejamos entrar muy poquita. Nos adquirimos el reserva. Sí. Algo así, sí. De admisión. Nos reservamos el derecho, camarada. Es usted una estúpida, es lo que puedo decir. Por tu pueto. Mira, por ejemplo, mi hija, te veo ganona. ¿Tú qué ganaste en jugando y ganando con Carola? Un carro. ¿Un carro? Mira, qué bonito, qué bonito. Tú, mi edad, te veo también ganadora. ¿Qué ganaste? A ella la veo gorda, camarada, la veo gorda. Yo gané un implante de bubis, pero nunca me lo dio. Ay, se lo, Carola ahí se lo quedó. Hubo fraude, hubo fraude, camarada. ¿Alguien? ¿Quién ganó? ¿Quién tuvo experiencias con Carola? Si no le dio, si no le dio premio, camarada, hubo un tremendo fraude. Un chanchullo, chanchullo. Una casa. ¿Una casa? ¿En qué municipio, mi hija? Alupé. En Escomiado, en Escomiado, en San Pedro. Contri, Contri. San Pedro. ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate! ¡Decídase! ¡Decídase! San Pedro, te agarré ahí en La Noria, te agarré, cállate. En San Pedro, Contri. Un poquito como la luna. Mija, ¿tú qué estás haciendo, mija? A ver. Luna, te digo. ¿Qué estás haciendo? ¡Comadre! ¡Ándale! Está twisteando. ¡Comadre! 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 Dice, quiero pedirles a mis amigos de Facebook, donde quiera, que se encuentren, que tengan la gentileza de... ¡Comadre! Ya se va ella, va a hablar por teléfono. A ver, vamos a ver. A ver, ven acá tú. ¿Quién está hablando por teléfono? A ver, chiquita. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¿Quién es? Te voy a hacer una cosa. A ver, no, vamos a ver. ¿Quién está hablando? ¿Con quién hablabas? Con mi papá. ¡A mi papá! A ver, pásaselo. ¡Pásaselo! ¡Farisea! 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 Te veo y Sodoma tiembla. ¡Siéntate! ¡Siéntate, farisea! Aquí, ¿quién más ganó con Carola? ¿Quién más ganó? ¿Quién más ganó? Nadie ganó. Nadie ganó con Mariel. Porque fue... Si ellas hubieran participado, por ejemplo, mi amiga, párate, amiga. Amiga. Fíjate, si tú hubieras participado, hubieras ganado, fíjate, te voy a decir que... Reconstrucción de cara, por ejemplo. Tú hubieras ganado una liposucción. Pero no te juzgo. Mira, una buena liposucción. Gracias a los fans. ¡Siéntate tú, mija! Tú, tú vete a la escuela. Y fíjate bien, nunca, pero nunca, le temas al bullying, nunca, mi hada. Claro. ¿Oíste? Explíquele qué es el bullying, señora, no sabe. Muy temprano para que ella sepa qué es el bullying. Siéntate, mija, siéntate. Ella ya sabe. Porque la televisión nos hizo para los feos. Y menos para los gordos. Si pesas 50 kilos, te ves de 66. Pero aquí tenemos más ganadores. Por ejemplo, tengo unos amigos, comare, que ganaron... Acá, de este lado, de este lado, señora, por favor. Que ganaron con la tremenda. Un conjunto. Ellos, ellos ganaron con la tremenda Carola. Ganaron unos pantaloncitos morados, comare. Comare, permítame nomás una cosa. Sí estamos en confianza, ¿verdad? Sí. Ya me quería rascar desde hace rato, comare, pero no hallaba yo, no hallaba yo la situación. Comare, hasta aquí. Son las liendres. Y ustedes, muchachos, los veo exitosos, los veo triunfadores. Los veo que están empezando, los veo babosos, pero los veo con éxito. ¿Se ganaron qué? ¿Se ganaron? Un privado. Con la tremenda. Y fue un privado tremendo, ¿verdad? Fue un tremendo fraude, comare. Pero no la juzgo. Pero no la juzgo. Un saludo para la tremenda, un saludo. Yo nada más quiero saber, tú, mijo. Si estás, si estás... Cuca, cállate, Cuca. Hasta aquí, vamos a... Ven, Cuca, ven. Señoras, vengase para acá. Mijo, espérese, ¿estás comiendo bien tú, mijo? Sí. Viva va. ¿O estás vomitando? Viva va. Viva va. Es hermano de Cuca, comare. Es el novio de Cuca. Ah, beso, beso, beso. En la boca. Beso. En la boca no, porque Cuca está chiquita. Está chiquita. ¿No le vas a dar el beso? Aprovechate. Si no ibas a agazajarte de la Cuca, ¿pa' qué nacías, baboso? Papeate. Véngase para acá, señoras, Cuca. Vente para acá, Cuca. Vente. Acá, este, a la babo. Vente, prostituta, vente. Estoy harta. No le puedes estar diciendo eso, está chiquita. Está chiquita. Está chiquita. Mire, pero, pero, nada más quiero decir, ¿dónde están estas musas de la televisión? A ver, yo lo detengo. ¿Dónde quedaron? Y también, ¿dónde quedaron esos cuerpos, comadre? Porque ya... ¡Marvin! Ya acabó todo. Mira, por ejemplo, ese cuerpo se lo llevó César Gabriel. Ah, esa tú sí sabes. El otro, Valentina. Y próximamente... Mi mamá. También, mira. ¿Dónde quedó? Por eso, pero estamos en plática ya para volver a reestructurar el cuerpo, comadre la matriz y la virginidad. Así es. Y en ese entonces, qué bonito el look traía la señorita Carla Luna. ¿Qué bonito? Traía corte de Cristóbal Colón. Qué bonita. De He-Man, de He-Man. ¿Te acuerdas cuando llegó con un corte bien pedorro? De He-Man. Le voy a decir una cosa. Qué bonita ahí se ve, Lorena, que se ve que sí se bañó y se vino sin dormir, ¿verdad? Se ve que no trae la almohada pegada. La habían apachurrado cinco veces. Ahí, Lorena, llegó en vivo. Venía, olía, olía a jugos feos. Porque ella la habían apachurrado cinco veces. Porque ella duerme con niños. Exacto. Con niños. Y si duermes con niños, amaneces miada. Pues sí. Exacto. Pues sí. Oigan. No dije nada malo, Copirri. Nomás dije lo que es de Dios. Así es. Nada más quiero decirles que si tú quieres ser la próxima amiga, novia o vieja de recta. Fíjate, por ejemplo, ¿dónde quedó Emily, por ejemplo? No, pues Emily ya en la playa. Sí, vas a alargarte a Cancún sin avisarnos. ¿Qué nacías? Pero la culpa también es del otro, güey. Ah, no, yo estoy de acuerdo con Emily. Ella tiene la razón, seguramente. Ahorita va a hablar recta. Qué bueno que hable. Ahorita va a hablar recta. Yo lo veía bailando, acasajándose a Linda siempre. Fíjese. No, no, no. A la gordita. A la gordita. ¿Qué? Nati, Nati. A Nati. A Nati, a Linda, a Nazarei. A Nazarei ya se casó. Que Nazarei ya se casó. ¿Ya se casó? ¿Saludo? Casóse bien. Para Nazarei, mi respeto. Para la señora de Zavala, mi respeto. Sí, sí. Quiero que todos la respeten, por favor. Claro. Que se cumplió el sueño de Pretty Woman. La película de mujer bonita. Sí, 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 la vi, sí, la vi. Que cumplió. ¿Sabes? ¿Sabes? Ya, no me dejan decirlo, güey. ¿Sabes quién amenizó la boda de Nazaret? ¿Quién? ¿La cuál? ¿La boda de Nazaret? ¿Quién? Todas las de la artillería bailaban. Usted baila muy bien. Voy a hacer esto por acá. Todavía se goza, se goza. Usted baila muy bien. Usted baila como Misada, por ejemplo. ¿Dónde quedó, mamacita? Misada, por ejemplo. Con sus bailes eléctricos. Ahora ya todo Monterrey está perdido porque no sabe el horóscopo y todo eso. ¿Dónde estás, mamacita? Te amamos. Ve al programa. No se arrosca de reyes, Misada, por favor. Ay, mañana va a estar festejando los 10 años de Gente Regia Misada para que vengan o que lo vean. Mamacita, aquí estamos siempre contigo, ¿verdad? Mira, queremos que switchen aquí y graben esto. Mensaje para Misada. Mamacita Misada, si no nos mandas saludos en el programa de Gente Regia, ¿pa' qué nacías, Misada? ¿Eso es un amenaza, un reto? Es una actitud. Ah, muy bien. Claro. Por ejemplo, ¿dónde quedó? Te voy a decir quién. ¿Quién? ¿Dónde quedó? ¿Arturo de la Garza? ¿Dónde quedó Merla? ¿Estrella? No. No. ¿Dónde quedó ese gran talento desperdiciado? Ay, comadre, no sé qué va a decir. Me da miedo. ¿Dónde quedó Arturo de la Garza? Pues eso dijo, estúpida. ¿Qué fue lo que dije, güey? ¿Sabes qué? Arturo, Arturo, Arturo. Se fue. ¿A dónde? Se fue. ¿A su casa? No, pues se fue. Bueno, se fue. Hasta aquí. O lo fueron, la verdad nunca supe, pero está allá, ¿no? No importa, porque todos somos hermanos. Esa es estrategia para que se les baje el rating. Y Dios nos ama y no me escupas, estúpido. No me escupas. Comadre, así es, y tantas y tantas instituciones que pasaron por aquí. Y tantas. Pero querrá volver el güey. Y esclavado. Y tenso, cállate. Me asustas, la criatura. Se me puso dura la panza. Se me puso dura la cosa. Mire, tantos y tantos talentos. ¿Dónde está T.D. Marine, por ejemplo? Ah, no, ella está en Estados Unidos. ¿Dónde está Conan? ¿Dónde está la reggae? Es la que yo pregunto. No, ¿dónde está la reggae? Ese era un verdadero talento que la dejaste circo pirrín. ¿Dónde está la reggae? Pero... ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la reggae? Todos juntos. ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la reggae? Que vuelva la reggae. Que vuelva la reggae. La gente opina, el público pregunta, el público pregunta. ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la ando buscando? ¿Dónde está la reggae? Ábrete el pantalón para ver si ahí la traes. ¿Qué pasó, señora? ¿Dónde está la reggae? ¿Dónde está la reggae? Es que ahí se ubicaba ella. Échenla para el carro. Échenla para el carro. Pero de la basura, comadre. Señoras, ¿me permiten tantito? Un segundito. Sí, sí. Vámonos con Fiebre Loca. Vamos, muchachos. Para todas las mujeres de Monterrey. Se los enviamos. Este es el amor más grande de mi vida. Y sin temor a equivocarte. Este. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Este es el amor más grande de mi vida. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera Porque como te quiero, no hay nadie que quiera Porque como me besas, nadie besa A nadie es para decir Porque las relaciones van a visitar